Buenas tardes, 5 de diciembre del año 2022, son las 5 y 12 minutos de la tarde. Vamos con, bueno, quiero compartir, quiero comentar, como cualquier aficionado, los resultados del día de hoy del fútbol, del Mundial de Qatar, ¿no? El Mundial de Qatar y, bueno, en verdad, el juego más cerrado, más difícil, fue el Croacia-Japón. Croacia-Japón y donde creo que arrancó primero Japón, marcando gol y presionó a Croacia, sí. Presionó a Croacia hasta que finalmente logran el empate. Y se dio la primera prórroga del Mundial. Y luego al final se vio la falta de práctica y la falta de pericia, de habilidades, de los japoneses lanzando al tiro penal. Es una falla que tendrán que corregir para el futuro, por esta dolorosa experiencia. Ellos estaban predispuestos a pasar a cuartos de final, lo intentaron muchísimo, contra los croatas, contra la experiencia de los croatas. Pero se dio algo muy extraordinario, que el guardameta de Croacia paró tres lanzamientos desde el punto penal de parte de los japoneses. Les paró tres. Eso no lo hizo ni Sergio Goicochea en Italia 90. Creo que mencionaron otro arquero que no recuerdo en este momento. Pero de que le hayan parado tres a Japón, evidentemente era una debilidad que no estaba en los papeles, no lo sabíamos. Pero en verdad pueden irse orgullosos del Imperio del Sol, la gente del Imperio del Sol, con la frente en alto, porque en verdad lo entregaron todo en cancha y dieron lo mejor de sí en esta copa. O sea, Japón tuvo en verdad una excelente trayectoria y solamente pudo ser eliminado y prácticamente por los desempates desde el punto penal. Exactamente. Lástima por Japón y bueno. Era el pronóstico que teníamos. Era su campeona del mundo, Croacia. Creo que Croacia va a estar muy preocupada para el día viernes, dado el juego colectivo de Brasil, que termina ganándole 4 a 1 a Corea del Sur. Pero esos cuatro goles llegaron temprano, rápido, un juego colectivo. Y un Neymar y un Richard Larson. En verdad que estuvieron superiores y estuvieron grandes, imponentes. Corea del Sur estuvo totalmente desdibujada, como si no supieran nada de fútbol. Totalmente desdibujada en el campo y el ataque brasileño llegaba en todas direcciones. En verdad fue una avalancha de la verde y amarela y nuevamente Brasil hay que contar con ellos para candidato favorito para ganar la Copa. La Copa en verdad está, a medida que avanza, los partidos van tomando más nivel. Como yo lo decía ayer, se iban a despedir estos equipos del Lejano Oriente, asiáticos. Mañana, los Juegos de mañana, España debe dar cuenta del equipo árabe que queda, que es Marruecos. Debe liquidar a Marruecos. Y entre Portugal y Suiza. Suiza tuvo un partido superincreíble. Ante Serbia, pero un juego, pero en verdad, muy luchado, muy disputado. Suiza demostró una fuerza de voluntad totalmente, como de hierro, pues. Poderosa y... Pero Portugal tiene a un jugador, aparte de Cristiano, aparte de Cristiano, Bruno Fernández se llama. Tiene un jugador que se llama Bruno Fernández, que en verdad se ha destacado en la Copa. Tanto, o más que el propio Cristiano Ronaldo, en verdad. Bruno Miguel Borges Fernández se llama el hombre. Entonces, Suiza tiene buenas individualidades, buenos jugadores. Yo creo que va a ser el partido del día, en verdad, el partido fuerte. Pero bueno, sería interesante que... Ver un cuarto de final, Portugal-España, en verdad. Sería muy interesante. Un cuarto de final, Portugal-España. Van seis definidos. Se están enfrentando Argentina contra los Países Bajos, por un lado. Se están enfrentando... Buscamos aquí... Brasil contra Croacia. Se están enfrentando Francia, Inglaterra. Y mañana... Esos son los seis. Francia, Inglaterra. Argentina, Países Bajos. Y... Y se viene posiblemente España-Portugal. Se viene España-Portugal. Y Brasil-Croacia, en verdad. Brasil-Croacia. Y esos serían prácticamente los cuartos de final. El nivel está cada vez más alto. Y... Cualquiera de esos países... Eh... Podría ser un digno representante para... Para ganar la Copa de... Del Mundial de Fútbol... De la FIFA Qatar 2022. Hay un hecho interesante de los sorteos de la FIFA. Que lamentablemente... Por cosas de... Que ellos organizan... No... No vemos nunca una final sudamericana. Sino que siempre se encuentran en el camino. Brasil y Argentina. Es decir... Siempre... Por X razón... Siempre se ven en una misma llave. Y... Y... Lo más seguro es que se encuentran en una semifinal. Pero bueno... Así como se puede encontrar un Brasil-Argentino más adelante... También hay una final adelantada con un Francia-Inglaterra. Francia-Inglaterra es un juego... Eh... Interesantísimo... Eh... Espectacular... Y también puede darse un España-Portugal. Y Croacia... Buscará la manera de descifrar tantas individualidades... Y... Y ese juego colectivo... De Brasil... Que por cierto... Me agradó mucho que mostraran una pancarta... Que ojalá lo haya visto... Con su respirador artificial... Y... En su sitio de... De... Convalescencia... Ojalá que haya tenido conciencia el rey Pelé... Para... Para ver el apoyo de sus compatriotas brasileños... Desde el Mundial de Qatar... Este... Recupérate pronto... Pelé... Y... Los brasileños no lo olvidan... Y... Y yo creo que jugaron... Inspirados... En la mayor gloria brasileña... Del fútbol mundial... Como lo ha sido el rey Pelé... A veces he estado pensando... ¿No? Les... Les comento... Estimados amigos... Que pareciera que en Mapé... El de Francia... Pareciera que fuera una nueva versión... Del rey Pelé... Pero en estos tiempos... Pero después... Me dije que no... Me dije que no... En Mapé... Es en Mapé... En el 2022... Y el rey Pelé... Fue el campeón del mundo... En su época... A los 17 años... En Suecia... Luego... Vuelve a ganar... Lo lesionaron en Inglaterra... Lo patearon... Lo sacaron del mundial... En el 66... En Inglaterra... Pero después... Termina imponiéndose... Creo que ganó... Fue en México... ¿No? En México... Fue que ganó... Pelé... Sí... En México 70... Sí... Después se termina imponiendo Pelé... En México 70... En verdad... Entonces... No hay comparación con Pelé... Por un momento pensé que en Mapé... Porque está rompiendo todos los récords... Pero... En Mapé tiene su camino de vida... Y Pelé dejó su legado... En verdad... Las comparaciones son odiosas... Son distintas épocas... Distintas personas... Distintos hombres... Bueno... El mundial... De fútbol... Está... Está lleno de emociones... Los equipos... Que en teoría... No eran tan favoritos... Están quedando afuera... Se fue el lejano oriente... Y... Los árabes... Allá en Qatar... Arabia Saudita... La gente de Qatar... Todos los árabes... Están ligando a Marruecos... Contra España... A un país... Musulmán... Pero yo creo que España... Va a dar cuenta de que... De Marruecos... Al menos que suceda... Un milagro así... Increíble... Que no... Fuera de... De todo cálculo... ¿No? Pero yo creo que mañana... Ya... Los equipos africanos... Ya todos han sido barridos ya... Creo que mañana... Todos los equipos de Asia... Quedarán fuera... Y... Quedarán... De los ocho... Para los cuartos de final... Yo creo que van a quedar... Dos equipos sudamericanos... Y... Seis equipos europeos... Dos equipos sudamericanos... Brasil... Argentina... Y seis equipos europeos... Que son... Francia... Inglaterra... España... Portugal... Croacia... Y... Países Bajos... La que era antiguamente... Llamada Holanda... Esos son los que van a quedar y... No es asunto de sorpresa... Simplemente son equipos que tienen historia... Tienen tradición futbolística... Tienen experiencia... Tienen Ross Internacional... Y... Los mejores jugadores del mundo... Están... En esos equipos... En verdad... Se extraña... A la selección alemana... Por segundo mundial consecutivo... Están en un proceso de reconstrucción... Ojalá que la Bundesliga... Tenga una mejor participación... Tenga una mejor participación... En... En el... Mundial de Estados Unidos... Para... Para el... Para el mundo... El año dos mil veintiséis... En verdad... Bueno... No hay más nada que... Que agregar aquí... A primera hora será el España Marruecos... Repetirá España... El arrase que hizo como... Con Costa Rica con Marruecos... Deben salir los titulares... Deben salir a todo dar... Los españoles... Y el... Pero... Y el... Y el... Y el juego más reñido... El más difícil... Es el Portugal contra Suiza... En verdad... De pronósticos reservados... Por supuesto que Portugal... Creo que ha sido campeón de la Eurocopa... Y... Están inspirados... Con un Cristiano Ronaldo... Que debe estar... Posiblemente en su último Mundial... Entonces... Debería... En los papeles... Ganar Portugal... Y darse... El Portugal-España... Lo cual sería... Sumamente... Emocionante... En verdad... Es un camino difícil... Para Portugal... Porque después de salir de Suiza... Después le va a tocar... Entre Francia e Inglaterra... ¿No? Francia e Inglaterra... Y en la parte de... De Argentina... Después de salir de Países Bajos... Es probable que le toque... Brasil... Que dé cuenta de Croacia... Se pudiera dar una semifinal... Argentina-Brasil... Pero... Pero... Del tamaño de una catedral... Y por la otra llave... Podría darse... Vamos a decir... Me atrevo a decir... Que podría darse... Un Francia-España... Un Francia-España... Podría ser la otra semifinal... Para que luego se dé... Una gran final... Que podría ser... Argentina o Brasil... Enfrentando a... A Francia... Que todo... Ojalá que España lo haga bien... Y pueda con Francia... Pero... Por lo que se ve... Francia... Parece que va... Embalado... Enrumbado... Hacia la final de... De Qatar... 2022... Si me aprieta un poquito... Si me apura un poco... Yo diría... De que... Pudiera darse... La gran final... Argentina-Francia... Pudiera ser... Pero Brasil... Hoy... En verdad... Vapuleó a los coreanos... Que pone a pensar... A los de Croacia... Bueno... Esos son los análisis... Espero que les haya gustado... Espero que... Haya sido del interés... De cada uno de ustedes... Si en verdad... Te gustó el video... Por favor... Regálame un like... Para saber que en verdad... Lo hice bien... Es como decir... Concha de la gente... En verdad... Le agradó... Por lo menos... Parte de los comentarios... Pueden que no estén de acuerdo conmigo... Pero bueno... Les pareció bien... Si... Quieres suscribirte al canal... Y apoyarme... Y ayudarme... Porque en verdad... Tengo muy poquitos suscriptores... Y voy empezando... Ayúdame por favor... Así... Desde un acto del año 2000... Con mi material... De informática... Bastante antiguo... Pero... Bueno... Estamos en Venezuela... Y hacemos todo lo humanamente posible... Con la conexión acá... Lo hacemos con todo el aprecio... Y el respeto... Y porque nos gusta comentar... Desde actualidad... Del momento... Y... Si quieres compartir este video... En redes sociales... En verdad... Me harías un gran favor... Porque le llegaría a muchas más personas... Se les aprecia... Y se les respeta... Como siempre... Lo he demostrado... Desde el primer video... Hasta el último... Siempre he tenido aprecio y respeto... Con cada una de las personas que... Que aparecen aquí... Pueden estar a favor... O en contra de mis opiniones... No importa... Igual se les aprecia... Igual se les aprecia... Y se les aprecia... Y... Aprendo mucho... 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 Hubo una participación por ahí reciente... Que me hablaron de historia... De... De la Venezuela petrolera... Que en verdad... Aprendí bastante... Agradecido con ese... Estimado amigo que me visitó... Ojalá se suscriba y me apoye... Cuídense mucho... Bendiciones para todos... Les habló Ernesto Rondón... A 5 de diciembre del año... 2022... Son las 5 y 30 minutos de la tarde... Bendiciones para todos...